El cuerpo fue visto por moradores del sector de La Pampa en Pomazqui, quienes alertaron a los habitantes del barrio Marieta de Ventimilla ubicado frente a ellos. El cadáver se encontraba en un pequeño islote del río Monjas y eso causó conmoción. Insistía el señor, todos ahí se fueron a ver, mi cuñada y otra sobrina. Y ahí encontraron el cadáver. ¿Han visto el cadáver que está ahí? Que había estado sin piernita y sin ropa. El cuerpo de bomberos y grupos especializados de la policía extrajeron el cadáver irreconocible en estado de descomposición. Lo que ha dicho la policía es que se retiren porque ya estaba descompuesto el cadáver. En la parte alta del barrio, en el acceso principal, los vecinos dicen que necesitan resguardo porque la inseguridad campea. En el lugar incluso hay un instituto superior. Vienen dando robos así, sí se vienen dando en el barrio. Los asaltos en el redondel de aquí de la Simón Bolívar. Puso en la esquina que es para el puente y ahí les han robado incluso a las mismas estudiantes, a las chicas de aquí del barrio, les roban con cuchillos. Ahí en el puente no hay mucha luz, también hay asaltos. Se entran por la parte de aquí, se entran a las casas, a los conjuntos. Comentan los vecinos que a la delincuencia se suma el desorden en el espacio público. Lo que señalan aumenta la inseguridad. Le he llamado a la policía y a veces vienen a las dos horas o a veces mejor ni vienen. Aquí en el barrio sí es bien inseguro, principalmente porque aquí en el barrio han puesto la discoteca clandestina. Cuentan con alarmas comunitarias y cámaras, sin embargo los problemas son mayores y piden respaldo para garantizar su seguridad.